Solo aléjate en mi vida, esto es una fantasía Me voy a enamorar, me la paso pensando en mí Yo no quiero estar mal, yo no quiero estar mal Solo aléjate en mi vida, esto es una fantasía Me voy a empezar la vida, es una dulce día, mi vida de la vida Y comeré para olvidarte, comeré para dejarte de mí Si no estás en mi mente, día y noche Comeré para olvidarte, comeré para olvidarte Si no estás en mi mente, soy un sueño de amor Grupo de los Five Stars Me voy a enamorar, me la paso pensando en mí Yo no quiero estar mal, yo no quiero estar mal Yo no quiero estar mal, yo no quiero estar mal Yo no quiero estar mal, yo no quiero estar mal Yo no quiero estar mal, yo no quiero estar mal Yo no quiero estar mal, yo no quiero estar mal Yo no quiero estar mal, yo no quiero estar mal Yo no quiero estar mal, yo no quiero estar mal Yo no quiero estar mal, yo no quiero estar mal conseña mi vida a la alma ¿Cómo haré para olvidarte? ¿Cómo haré para olvidarte? Si tú estás en mi mente día y noche ¿Cómo haré para olvidarte? ¿Cómo haré para olvidarte? Si eres mi vida, solo mi sueño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.